Con este número quiero nada más o menos agradecer a todos los románticos de la CUME que nos han acompañado, vamos a complacernos, el número se llama y se titula Para todos los románticos Iniciamos, buenas noches, así iniciamos, venga el sol Bienvenidos, pasan los días, pasan los años, perdidos chambó, nunca te fallamos Gracias, muchas felicidades, Jota Malta, Raíces Loca mis señales Chomaco Locos 92, Raíces Loca, Brooklyn Barrio Chambacio Perrón Chambacio Perrón Chambacio Perrón Yo sé, yo sé que cuando abro bien de ti Complacidos Románticos de la Cumbia ¿Quién dijo? Y con todos los cuilos Gracias Gracias La muerte nos protege Venimos a venir Venimos a venir A este palaparoso Chambaca Tanta grifo Chambio Perrón Que se lo lleve el aca-laca Chambazo perrón Chambazo perrón ¡Sabe lo que te voy a decir! ¡Ah, pero qué sabor! En la 22 Ahí Cadejón, sin salida Todos los chamacos locos Les traiga mi vida Mata Patitere, Panteras Ese Chai Morro, Apache, Guicho El Puque, Ese cabroncito Carnicas, Parpachuco, Duende Soñador, Cartú, Chamaco, Loco de la 22 Pura Manta Reza loca Pura Manta Reza loca Chambazo perrón Chambazo perrón Chambazo perrón Otro cachito Para el Liceo Pones Ese amoroso Siempre Chambazo Puro Chambazo ¡Ah! Chambazo perrón Chambazo Te sube, es lo que te voy a decir Con placidos ¡Ahí no más! Ya venimos y llegamos Escandalos del barrio Ya nos reportamos ¿Dónde están latinos mi compadre? ¡Sasurrecos! Ya presentes ¡Besipocinas! ¡Barrio escandaloso! No nos faltaron Escandalosos del barrio ¡Sasurrecos! ¡Puro Chambazo perrón! Chambazo perrón ¡Cham, cham, 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 cham! ¡Ahí no más! ¡Sasurrecos con palera! No venimos en son de guerra Ni mucho menos en son de paz Simplemente venimos A apoyarse en el Chambón Muchas gracias Para todos los cuilos Gracias, enhorabuena a los cuilos Hoy un gran saludo para ellos Dice para el Pistas Para el Dain Yaco Conejo Miñaco Paul Para el Chubi Chucho Day Charmín El Gino Benny Ese chubito Maldito Chuchas ya presente Todo mal de los cuilos Puro Chambazo Un Chambazo bien perrón Que se escuche Nada más o menos Para toda la canción ¡Cuilos hoy! ¡Chachachambao! Queremos hablar en especial Nada más o menos También dice mi compadre Sonido 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 mi compadre Esta noche que nos está acompañando Hoy un gran saludo Claro que sí Hoy en esta noche